Soy la Teniente de Fragata Krausik, Jefe de Comunicaciones del submarino Aras Alta. Bueno, en el 2004 ingresé a la Armada y ese mismo año vinimos a la Jura de la Bandera, acá en Mar de Plata, y nos trajeron a conocer el submarino. Y desde ahí me llamó mucho la atención, me gustó, que era algo desconocido, raro, y desde ahí decidí que iba a ser submarinista. Y acá lo tomo como un gran grupo de trabajo, como con siete hombres más, en un camarote que es cucheta, que son cuatro camas de un lado y tres del otro, y arriba tengo, bueno, hay tres camas más de varones y yo soy la que está, yo duermo bien abajo. Si pensás que estás abajo del agua y estás navegando y sos la única mujer, es raro, pero a la vez es emocionante y muy desafiante. Se puede hacer lo mismo que un hombre en un ámbito tradicionalmente masculino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!